Y que tal a todos y a mi bienvenidos una vez más al panel de su retro y me callo para que puedan apreciar la cinemática. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. Man, that fake-ass loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Hey, okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the knife. Yeah, that's gangster. Come on. Oh, Macca. You ain't fighting yet, mate. Let's drop in on OG Loke. See if we can't interrupt that video shooting recoupes and roars. And my rhyme book. We're flying in style, baby. You got all the makers of a great manager car. Save until we're spinning loke's roars. Tell me how a fake buster phony like suck-ass loke can make it in a rap game, CJ. Music business is changing, dawg. It's all about dance routines and showmanship now. Any fake-ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dawg, you got a heart. You got a natural style. You got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal. But only the genuine article can shake down the house. CJ, my man. You're a natural manager. Bueno, nuestro objetivo más cercano ahora, que no hay diálogos por unos, por un minuto más o menos, es ir al por el buen OG Loke. Así que vámonos. Vámonos rápidamente. Porque ya saben, chicos, hay que solucionar las cuentas pendientes. ¿Saben? Vean nada más qué clase de manejo, baby. Ni para qué abrir la boca si la voy a estar regando, men. Pero bueno, eso se trata de esta misión de conseguir las rimas de MacDuck de nuevo. Después de haberlas robado a nosotros mismos. CJ hipócrita, men. Nunca le dijiste nada a MacDuck. ¿Está siendo entrevistado, eh? Ok. ¡Eres malditos! ¡Sumbre, chica! ¡Dame mi libro de rama! ¡Dame de vuelta mi cadena! ¡Dame de vuelta mi hos! ¡Está bustando! ¡Vamos, chico! ¡Vámonos! ¿A dónde vas, raperito OG Loke? ¿A dónde vas, raperito OG Loke? Véngase, papá. ¡Uy! ¡Cágala, panes! ¡Cágala! Venga, 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 venga. ¡Uhulú, uhulú! A ver, hay que tratar de mejorar un poquito más la conducción. Ya te digo yo que esta misión es muy sencilla. Nada más es seguir a OG Loke un ratito y hasta que ya damos con él, ¿no? No te hagas la difícil OG Loke. Por cierto, si van a hacer esta misión, no les recomiendo para nada disparar porque por más que disparen, pues no van a ganar absolutamente nada. El objetivo es pasar la misión sin matar a OG Loke. Nada más quitarle las rimas hasta el final final donde acaba de manejar. Así que no te ganas nada disparándole. De hecho, yo ya lo intenté en la versión original. Y creo que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mencito, panes! Yo ya intenté hacer esto en la versión original y por más que disparo no le hago ningún daño ni al coche ni a OG Loke. La verdad es que no sé si hay alguna forma de matarlo. Y si lo matamos, creo que sería misión fracasada realmente. No sé si alguna vez ha pasado. Yo lo he intentado y pues no lo... Uy, no sé manejar. ¡Por Dios! Se colea mucho este pinche carro pedorro. Ese es para el agua, no para andar aquí en las subidas, men. Vamos, 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 vamos. Que se puede, que se puede. La remontada. ¿Ven que esta misión es súper fácil? No. Me tengo que bajar de esta vaina, men. No voy a llegar ni de ninguna forma. Así que mejor vámonos corriendo. Les digo chicos, si a ustedes les ha pasado que matan a OG Loke, díganme qué pasa. O si se puede matar de hecho, o si no se puede matar. Aquí tenemos tres carros de Mario Kart. Uno para el buen Jeffrey, otro para Carl Johnson y otro para Mad Dog. Tú lárgate, Jeffrey. Ahí vamos por ti, perrito. Que se armen las carreritas Mario Kart. Venga, 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 venga. ¿Ven cómo me arrebasa como por arte de computadora? ¿Ven? Uf, qué giros. ¿Ven cómo a veces estoy a punto de alcanzarlo y de repente me saco una distancia gigantesca? Sáquese. No sé manejarme. No sé manejarme. No te resistas más, OG Loke. Ahora sí lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. ¿Ven, ven, ven cómo aumenta su velocidad extrañamente? Ah, te pases de lanza, men. Trae hacks el perro este. Míralo, míralo, míralo cómo se va para adelante y para atrás. Mira, ahí lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. Y me saca distancia como si nada. No, vete al chile, OG Loke. Mira, ahí lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. Y agarra velocidad, hijo de tu madre. Venga, 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 venga. ¡Uy, uy! Frase de este video, OG Loke, atropellador. ¿Vieron qué atropellada le metió ahí una señorita? Comenta esa frase y sabré que llegaste hasta este punto del video y por ende te daré un corazoncito. Coméntala. A ver, ¿a qué hora, OG Loke? ¿Te tengo que seguir hasta el fin del mundo o qué? Creo que es este pasillo y ya. A la vez ya no recordaba que era por aquí. A la vez ya no recordaba que era por aquí. No, no, no. Plata, no, no, no. Break your face right here, motherfucker. ¿Puede? Mr. Dog, Jimmy Selberman, blasting fool's records. Hold up, I'm the manager. You want to talk, talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, ¿alright? I need hits. I mean hits. Now, what about this guy, this phony? I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Ey, Lo, go get us some lunch You get lunch Excuse me, gangster I don't think so Man, get out of here Don't be pushing me Don't be pushing me